Hola Rayendeandos, el día de hoy quiero mostrarles que vamos a hacer un dinosaurio en alto relieve si se dan cuenta, obviamente no hay placas así como para hacer esto entonces utilizamos varias placas unidas en una sola y que posteriormente les fuimos poniendo otros bloques encima para poder hacer el relieve si observan aquí, no tiene la colita, aquí va hacia arriba porque eso ya es parte del tambo ahora, en esta parte que tenemos aquí, vemos que esta pierna está muy elevada aquí tiene mucho, aquí la pierna que va de este lado todavía no se la hacemos, se la vamos a hacer por separado y vamos a hacerle un efecto porque como está dando un paso se le ve levantada y está muy salido entonces en esta ocasión vamos a hacer este trabajo ahora lo primero que vamos a hacer es quitarle el exceso de unicel que no nos beneficia tenerlo aquí o sea, vamos a dejarla pura silueta de esta manera por ejemplo aquí que está marcado, le vamos a quitar esta zona de esta parte de la boca ahorita les voy a mostrar más o menos como se ve cada pieza por separado es que resulta que hay varias formas de hacer el relieve, pero a mí la parte que más me agrada o mejor dicho, en la que yo me he asomorado más es la de desgastar desgastar, desgastar, desgastar por ejemplo aquí ya quitamos el desgaste de la boca ahorita les voy a mostrar de mí porque es importante saber hasta dónde sí y hasta dónde no le vamos a quitar y de eso trata este enlace vale, ya le quitamos parte de la cola, le vamos a poner, le vamos a quitar el exceso de aquí aquí este cachito le vamos a dar la mayor forma posible directamente con el cúter antes de detallar cualquier cosa tenemos que quitarle estos excesos para tener una visión más oportuna más este certera de lo que vamos a tallar vean, ya está agarrando más forma ahí así yo creo que me hubiera venido más para acá ahí así ahí está entonces si observamos aquí nos hace falta los brazos aquí nos hace falta vamos a recortar esta parte de la de la piernita porque quiero que aquí nos hace falta y Vale, vean Este es el dinosaurio ya En su máxima expresión Pero plana, ¿sale? Ahora vamos a ver como se ve Ahí el tambor y esto pues Bueno Fíjense que ya tenemos el tambor armado Obviamente todavía Como se pueden dar cuenta Digo obviamente, pero como se pueden dar cuenta No se le ha empapelado No se le ha puesto el periódico Con el grudo Porque lo que vamos a hacer aquí Es trabajar ese Relieve junto con el tambor Vean como se ve ya Directamente ahí Ya tiene una pinta completamente diferente Solo que la pieza Aún no estaba pegada Lo que vamos a hacer a continuación Antes de darle más detalles Yo ya le puse el silicón ahí Lo vamos a poner Esta parte en su lugar Porque una vez que ya está en su lugar Lo vamos a poder trabajar Y darle la continuidad Desde la pieza que viene atrás Hacia la pieza de unicel Y va a ser una sola Como si hubiéramos Este, hecho Bueno, como si lo hubiéramos tallado Sobre el mismo cartón Ok, fíjense muy bien Este bracito Es el que va a ir aquí ¿Se ven? Pero observen que le puse Tres capas de De un centímetro y medio De tal manera que son como Son cuatro y medio centímetros aquí Entonces este es el frente Si observan Este dedo está delante de este Y si lo podemos observar aquí Vean que este está atrás de O sea, este estaba más atrás que este Entonces cuando lo vemos así Visualmente se ven casi al mismo nivel Pero cuando lo vemos De perfil o de lado Pues ya se dan cuenta Que efectivamente Es como nuestros dos dedos de aquí Si los ponemos aquí Uno se ve adelante del otro ¿No? Entonces es lo mismo que Así Estamos simulando esta situación Donde podemos ver Un dedo Delante del otro Entonces Esta parte del Del trabajo detallado Es algo muy Muy relevante Para que nuestro Nuestro trabajo Pues dé una mejor vista Bueno, ahí tenemos Nuestro dinosaurio Ahora vamos a tallar Esta parte del dinosaurio Con este material Este material Es un palo de escoba Cortado aproximadamente Veinte centímetros Veintidós Veintitrés Lo que sea Y le pusimos una lija De la más gruesa Bueno, no de la más gruesa Pero casi Pues con esta lija Es bien fácil Desgastar aquí Vean Se va completamente Se va bien rápido Lo que es el trabajo detallado A lo mejor ahí A simple vista Pues no se va a notar ¿Sale? Pero Este Ahorita que les haga Una muestra Un acercamiento Lo van a ver Bastante bien También tenemos Un cúter Que es este cúter Pequeño, delgado Donde vamos a poder Hacer cortes Para desgastar Las partes más grandes Más gruesas Ahí está Ahora, de esta manera De esta manera Vamos a ir detallando Cada pieza Que debemos de trabajar Y ya después Con este Le hacemos El acabado Más delicado Para que Este Porque no siempre Se va a poder hacer El corte con este Vean Ahí está ¿No? Ahora Todo esto Es una parte Porque al final Le vamos a dar Una pasada Con una lija Más delgada Todavía Para que esto No quede tan Bromoso Sino que quede Más liso Y podamos empapelar Mejor Hola Reyendeandos Quieren ver Cómo estamos tallando Este Dinosaurio No se lo pierdan Próximamente En Reyendeando Piñatas Déjenme su like Si es que quieren ver Más Más progreso De este trabajo Ok Reyendeandos Entonces En esta parte Pues aquí Lleva una patita Hacia el frente Entonces Le vamos a tener Que hacer Este Un desgaste Porque Aquí hay un dedo Y esto Tiene que estar Este Redondeado Tenemos que irle Quitando El exceso De un niquel Que tenemos Aquí Para que aquí Se note Que hay Este Que la patita Está hacia atrás No 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.